Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Alguna persona de su familia, si de la noche a la mañana estaba bien y recayó. No, porque hay fuerzas negativas hermano, porque hay brujerías, porque hay fuerzas opacas, fuerzas malignas directamente. Que nosotros tenemos que combatir por medio de oraciones y rituales de alto poder. Recuerden que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye. ¿Y cómo construye usted la buena suerte? Con buenas intenciones, con buenos deseos, nunca hermanos. Usted las combate buscando una ayuda profesional, una ayuda idónea, una ayuda espiritual. De los hermanos secreto de amor. Los hermanos que sí curamos y sanamos las dolencias, los problemas, las angustias y las dificultades de la humanidad en necesidad. En esta tierra preciosa y en esta tierra divina donde nosotros nos encontramos. Nosotros le damos la solución a su problema, por difícil que éste sea o que éste parezca. Atendemos a puerta cerrada. Recuerde que tenemos 24 consultorios a nivel nacional, 4 consultorios a nivel internacional. Nos puede buscar en la web. Ustedes buscan Sebastián Santeiros y me encuentran www.sebastiansanteiros.com o .co.com.co Y ahí encuentran todo lo de mi vida, cómo les puedo colaborar. Mis estudios espirituales, porque soy médico invisible de la comunidad espiritual del Brasil. ¿Cómo es que por medio de la lectura del tarot le digo qué es lo que le está pasando? Por medio de la cristestesia, cristales, la magnetoterapia, un vaso con agua. Le digo cuál es la causa de su mala suerte o el motivo de su enfermedad. Yo le muestro a usted la cara oculta de esa persona, no para que usted vaya a tomar venganza, a tomar represaria, sino para que se cuide. Para que sepa cuál es la persona que a usted le dice que es su amigo, le sonríe por delante. En todo tiempo nosotros tenemos que tener cuidado porque mi mejor amigo era un perro. Le fui a dar pan, me mordió la mano, le tengo miedo al frío.